Música Ho 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 Que tal Ewy, ya estamos en navidad Y Santa Claus viene a visitarte niño Que tal Ewy, como estas, todo bien, si, ya tenemos todo nuestro arbolito, nuestra mesa ya tiene todo mantel de navidad, todo es navidad, verdad Y quien viene en navidad Dinosaurio, dinosaurio Noel, a ver, wow, este feroz dinosaurio Y como se llama este dinosaurio Este es un cacosauro Cacosauro, verdad Ah, ese es de juguete y hace rugido Y camina Uy, tiene dos luces Qué lindo Sí Y se llama Chirreo Uy, así le puedo caminar a nuestro dinosaurio Uy, qué dinosaurio más feroz Ah, no, ese de verdad tiene luces, ¿verdad? Y me asustó, yo creí que era, de verdad Uy, un cuello largo, ¿verdad? Y tu remera también es de dinosaurio Decares, ah, yo creí que era de dinosaurio Bueno, y ya tenemos entonces nuestro rachiosaurio Que hace rugido y camina Y le da besito a Wynn Y le decimos entonces Chao a nuestra gente Nos vemos acá, más cerca a tu mano Más cerca que no se ve tu mano Un besito Y... Que nos den, ¿qué? ¿Dónde está el bugar? Ahí es Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao